¡Ja, ja, ja! ¡Anda, Héctor, tómate algo, hombre! ¡Aquí ya cómo tú vas a pagar! ¡Ándale, toma tu cafecito! No, no puedo, simpatías. Comer entre comidas me hace daño. Fui a ver al doctor y me dijo que tenía que parásitos en el estómago. Esto compadezco, hombre. Óyeme, ¿es cierto que haciendo ejercicio se mueren los parásitos? Pues es probable, pero debe ser muy difícil poner a los parásitos a hacer ejercicio. Es buen chiste, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¡Arobásito! ¿Tú sabes el chiste del cuate ese que era tan odioso, tan odioso... ...que en lugar de tener amibas, tenía enemibas? Eres muy chistoso, simpatías. Siempre tienes el chiste a flor de labio. Oye, ¿tú sabes cómo se hacen tres mil bolillos en tres días? ¿Tres mil bolillos en tres días? Sí. Bueno, ¿se hacen mil bolillos diarios? No, no, no. Tres mil bolillos en tres días se hacen duros. ¿Qué te parecía mi chiste, eh? ¿Eh? Muy bueno, muy bueno. Ahí tengo otra mejor, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es el colmo de un sastre? No. ¿No lo sabes? El colmo de un sastre es llegar a su casa... ...y que su esposa lo ponga a cocer los frijoles. Oye, ¿cómo digo adiós, oh? Que el colmo de un sastre es llegar a su casa y que lo pongan a cocer los frijoles. Yo no sé cómo le hace para contar tantos chistes, simpatías. Yo no conozco a nadie más simpático que tú. Espera, espera. Yo sí, yo sí conozco a alguien. ¿Sí? Mi tío Federico, mi tío Federico es un tipo fabuloso. ¿Federico? Sí. Cuenta unos chistes buenísimos. Sí. Lo único malo es con el sardomodo de nacimiento. Ya. ¿Por un momento creí que estás hablando en serio? Sí, es que va, yo no me hablo en serio, hombre. Siempre estoy cotarriendo. Óyeme, y por ejemplo, ¿con las mujeres también eres así? Con las mujeres con mayor razón, hombre. ¿Así? Sí. A ellas les gustan mucho los tipos con sentidos del humor. ¿No le digas que con tus chistes tú puedes ligar a una mujer? No, no, claro. Mira, yo soy mi carita que ligamos, ¿verdad? Pero aquí donde me ves, cuando quiero ligar a una mujer, pues me la ligo. Te lo voy a demostrar. ¿Ves a muchacha que está allá sólida? Sí, sí, la de un vestido de colitas amarillas. Sí, la que tiene pelos y las muñecas. ¿Pasar cómo? La ligo, ¿eh? Con tu permiso. Suerte, suerte. Ahí te voy, mi copetón. ¿Ves? Así le hago siempre que la quiero a mi caro. ¿Cómo le va? ¿Eh? La ve sola y me diga a mí mismo, simpática la chica. Yo creo que necesito un poco de compañía y un poco de alegría. Y por eso viene para alegrarnos. Le voy a platicar un chiste. Ahí tiene usted que se muere Pepito el de los cuentos y llega al cielo y toca la puerta del cielo. Tan, 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 tan. Y San Pedro le contesta. ¿Quién es? ¿Quién es? Y dice yo, Pepito. Y San Pedro pregunta. ¿Cuál Pepito? Dice Pepito es de los cuentos. Dice. ¡Ah! Déjame el chanoc y el lágrimas y risas. ¿Lo entendió? ¿Verdad que es muy bueno? Imagínese a Pepito tocando en el cielo. No hace falta que me lo explique. Lo entendí perfectamente. A ti, perpá. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar con desconocidos. Bueno, si quiere me presento para que seamos conocidos. Esta no es la forma de hablar con una dama. Ay, tú. Le gustaría que le hicieran esto a alguien de su familia. A su hermana, por ejemplo. ¿Qué pasó? A mi hermana no, a mi hermana no. Porque ella es monjita. Usted no debe conocer a mi cuñado, ¿verdad? ¿Eh? Por cierto. En el convento donde está mi hermana. Hay unas cosas magníficas. Hay una monjita que no oye nada. ¿Sabe usted cómo se llama? Sorda. También hay una que siempre está organizando rifas. ¿Sabes cómo se llama? Sordo. Y hay una monjita que es griega, la mujer. Se llama Sorba. ¿Qué le pasó, mi amor? ¿Cómo estás? Ay, mi vida, qué bueno que llegaste. Este tipo me está molestando ya mucho rato. Oigan, usted. ¿Por qué está usted respaldando mi novia atrevido a este? Venga, soy. Venga más. Vámonos, mi amor. No. No, que no le gustaran los golpes. Oye. ¿Y por qué te dejaste golpear del tipo este? Yo que tú le hubieras roto la cara. Yo no se la rompí porque soy muy supersticioso. Y romper una cara trae siete años de mala suerte. No. Estás en un error. Lo que trae siete años de mala suerte es romper un espejo. No una cara. ¿Y tú no se oye decir que la cara es el espejo del hombre?